Hola a todos. Estuardo Estrada de vuelta en esta plataforma color sangre roja XD. Bueno iré al grano para que el video no se haga más largo que mi tool a XD de XXD. Como sabrán hace poco salió el nuevo sistema operativo que lleva por nombre Windows 11. Y muchos de nosotros hemos querido actualizar nuestros PC, pero al darnos cuenta que requiere de una PC de la hipermega NASA, ok, tampoco es que necesites un i7 de último segundo con 32 GB de RAM y una tarjeta de video full poderosa. Pero si pide muchos requisitos que varios de nosotros no cumplimos. El sistema parece prometedor, además que la nueva interfaz se ve muy fresca, y aunque se parezca a la de Windows 10, viene más modernizada. A muchos nos gustó mucho la interfaz del nuevo Windows 11, pero como dije antes no podemos actualizar al sistema por nuestros recursos, o mejor dicho los recursos tan limitados de nuestros PC. Ya sea por el TPM o el procesador es de una generación muy vieja o hasta por las GB de RAM, y aunque para el año de Jesucristo tener 2 GB de RAM era tener un PC full poderoso, hoy en 2021 tener 4 GB de RAM ya se considera muy muy poco. Y no culpo a los que tienen un PC de cartón, si toda la TAM tiene un PC de cartón XD. Pero regresando al tema, han salido muchas maneras de tener el sistema para PC no compatibles, pero no tendrán actualizaciones de seguridad, y pues sería como usar Windows Vista o Windows 7 en 2021, la interfaz se vería chingona claro. Pero no tendríamos actualizaciones de seguridad como dije antes, así que para mi eso de actualizar al sistema pero sin que tenga actualizaciones de seguridad me parece algo estúpido, así que solo nos queda seguir usando el Windows 10, ya que su soporte aún no ha finalizado, y por esa razón sigue siendo seguro, pero si quieres tener la interfaz de Windows 11 en Windows 10, quédate en este video ya que acá te muestro, como tener la interfaz más parecida posible de Windows 11 en Windows 10. Sin nada más que decir. Comencemos ya. Para comenzar necesitaremos ir a la configuración de la barra de tareas, solo tenemos que dar un clic derecho en una parte vacía de la barra de tareas y le damos en configuración de la barra de tareas, luego de eso vamos a la sección colores, que se ubica al lado izquierdo de la pantalla, entran ahí y seleccionan elegir color, y lo ponen en claro. Oscuro si quieren pero se verá diferente. Luego cierran esta ventana. Para esto tendrán que tener el archivo. Punto RAR descomprimido, porque ahí viene el fondo. Luego de tener el RAR descomprimido dan clic derecho, personalizar y le dan en examinar y buscan donde descomprimieron el RAR, en este caso yo ya tengo el fondo acá así que solo lo selecciono XD. Y cierran esto. Como ven ya va tomando forma pero no del todo, y algo que quiero comentar es que no traje la iconografía de Windows 11. Ya que varios de los usuarios comentaban que el link tenía un troyano, así que por esa razón no traje la iconografía de Windows 11, para no poner en riesgo mi PC ni ninguna de sus PC. Como saben Windows 11 tiene los iconos en el centro de la barra de tareas, esto es muy fácil de lograr en Windows 10. Solo damos un clic derecho en la barra de tareas, luego desmarcamos la opción bloquear barra de tareas, luego volvemos a dar clic derecho y le dan OC, barras de herramientas y luego seleccionamos vínculos. Cuando les salgan estos cosos que no sé cómo llamarles, los van a mover hasta el inicio de su computador, hasta que se les pase al lado derecho, no sé si me explique. Solo muévanlos hasta el botón inicio, luego de eso se les habrán pasado al lado derecho, y con la ayuda de esos cosos lo ponen en el centro. En mi caso lo dejaré ahí, entonces le daré clic derecho a la barra de tareas, y le activarán el bloquear barra de tareas. ¡Ojo! No desactiven vínculos ya que si no se les regresara al lado original. Ahora desactiven el botón vista de tareas, y el de Cortana porque nadie la usa XD, y también desactiven el cuadro de búsqueda, pónganlo en oculto, o si quieren la lupa nada más, el cuadro no porque cuando le pones el botón inicio de Windows 11, se rebujea la pantalla ya que nunca va a cargar el escritorio, se los digo por experiencia cuando probaba la Orbe XD, además que se ve mejor sin el cuadro de búsqueda, porque se parece más al Windows 11 original. Es en este paso donde tienen que tener el cuadro de búsqueda oculto, ya que se bujea la pantalla, bueno y para este paso necesitaremos el programa que se llama Star 10, link en la descripción. La instalación es más fácil que cagar con diarrea, por comer tanto chompipe XD. Solo ejecutan como admin, luego seleccionan su idioma. Y creo que ya se la sabe en cartera y celular ok, no XD 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 Jue puta porque no se mueve el panel de grabación, jue puta Tenemos que ir a donde dice elegir imagen, y van donde descomprimieron los orbes, por favor ignoren los nombres raros de mis archivos XD, ya estando en la ubicación del archivo descomprimido, buscan el que más les guste, a mi me gusta mucho el 1 ya que trae una animación al igual, que la del modo oscuro pero no me gusta el modo oscuro porque pues tic-tac-tac-tac-semi, me pita un huevo. Como ven la animación cuando pasas el mouse es como que si se inflara, a mi me gusta este pero probaré los demás, probaré el negro. Seamos sinceros el negro me quedo como la mierda. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. La animación me quedo bien chafa XD, pero si te gusta escogela. Probaré la última, esta última no tiene una animación ni nada, además que tiene una gran similitud con el logo de Windows 10 que trae por defecto el PC. Como ven este es el orb, se parece mucho al de Windows 10, pero ahí puse para que escojan el que quieran. Yo me pondré el número 1 porque es el que más me gusta de todos XD. Y por si las dudas si eliminas Start 10, se eliminarán los cambios guardados, así que para que tu PC tenga el inicio de Windows 11 tienes que tener Start 10, si no quieres que aparezca en el escritorio solo quita el acceso directo y ya XD. Y como dijo mi ex. Hasta aquí llegamos, si te gustó el video deja tu like, y suscríbete bro, si tienes alguna duda déjala en la caja de comentarios, trataré de responderla lo más antes posible, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!